Que quieran acabar conmigo no hay ningún problema. Que quieran acabar conmigo no hay ningún problema. Que quieran acabar conmigo no hay ningún problema. Que quieran acabar conmigo. Que quieran acabar conmigo no hay ningún problema. Que quieran acabar conmigo no hay ningún problema. Que quieran acabar conmigo no hay ningún problema. No hay ningún problema. Que quieran acabar conmigo no hay ningún problema. ¿Por qué? Creo tener el suficiente carácter, honradez, profesionalismo, derecho moral a defenderme.